Estas tres cosas, el amor, la fe y la esperanza, son las tres cosas básicas que el hombre, el ser humano, la mujer necesita para vivir una vida plena en este mundo. Es lo que Cristo nos da. Dios me ama, Dios me cuida, Dios me da esperanza. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.